Música Antes que nada quiero mandar a todos los seguidores de Leyenda de la Lucha Libre y a los de Fuerza de Carrera un saludo y un abrazo y un agradecimiento profundo de corazón por seguirme durante todos estos años de Fuerza de Carrera Pues si como bien lo dices, estamos en una arena del Consejo Mundial de Lucha nosotros como independientes y ahí está el resultado me trago porque estoy muy emocionado de ver una arena llena llena de aficionados con ansia de ver la verdadera lucha libre y eso para las tiendas es una gran satisfacción todavía falta Canet, todavía faltan las grandes estrellas pero gracias a Dios en un conjunto de todas esas grandes estrellas se logró una gran entrada en una arena del Consejo y eso para nosotros es muy satisfactorio, es muy alegador que la gente todavía esté con nosotros siguiéndonos viendo el espectáculo que nosotros brindamos porque además lo brindamos de mucho corazón con mucha alegría, con mucho gusto para que la gente se haga contenta de ver real lucha libre, no payasadas ¿Con esta reacción de la gente en Guadalajara volverá leyendas inmortales pronto a estas plazas? Yo creo que sí, ya sería mucho que la gente los administrativos no consideren este tipo de entradas cuando son buenas igual que la que ellos tienen porque ellos es su casa pero si no consideran esto entonces yo creo que necesitamos hacer todavía más esfuerzo y más mejores presentaciones en las plazas del Consejo para que tomen en cuenta leyendas de lucha libre pero bueno, aquí está la demostración de una arena llena la gente satisfecha, contenta de ver a esta plaza de luchadores Muchas gracias Al contrario, un abrazo